Tengo palabras para decirle al corazón que tú ya no estás y no sé si volverá Otra mañana despierto, te fuiste ya hace mucho tiempo Yo no puedo evitar, lágrimas derramar por ti Te fuiste y no sé en qué momento, dejaste a un lado el sentimiento Que juraba sentir, que yo de ti creí, de ti ¿Dónde está el amor que me jurabas? Con el que tú te entregabas ¿Dónde estás? ¿Dónde está el amor que me jurabas? Con el que tú te entregabas ¿Dónde estás? ¿Dónde está el amor que me jurabas? ¿Dónde está el amor que me jurabas? ¿Dónde está el amor que me jurabas? Con el que tú te entregabas ¿Dónde está el amor que me jurabas? Con el que tú te entregabas ¿Dónde estás? ¿Dónde está el amor que me jurabas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.